Música Bueno gente, estamos en un nuevo video y la verdad con algo que me dejó muy impresionado Y es que este chico, bueno esta foto, no se si la sacó Gallegol o Juan Carlos o algo de ellos del grupo Así que les mando un saludo y gracias al que sacó la foto, créditos para él Y bueno, dice So Cal, have you confirmed a release date for the official trailer for Popitro de Movie? Y la pregunta dice Entonces Cal, ya confirmaste un día de salida, una fecha de salida para el trailer oficial de Popitro de Movie? Y Cal Brunger sí le responde Sí, lo sabrán pronto Entonces, esto quiere decir que hay otro trailer Es van que un momento Esto quiere decir que hay otro trailer No sabemos si está hablando del trailer que ya vimos la otra vez Pero digamos como que lo que dijo es que Espera un momento que otro corte Ok, ya estamos Es como que el trailer que vimos la otra vez que lo subió ese chico, Danny Que lo vio en el cine Como que era una premisa, o sea, no era el trailer en sí completo O sea, falta todavía volver el trailer original Que supuestamente está calculado en 3-2 minutos O sea, que hay otro trailer O sea, el trailer digamos completo original Todavía no salió, todavía no se estrenó Y eso bueno, solamente lo suba Paramount o alguno de ellos Que es lo más probable porque Paramount va a hacer la película Entonces todavía nos falta ver el trailer completo O sea, el trailer completo nos falta ver todavía Y yo me pregunto ¿Qué es lo que veremos? O sea, Delores Algo más de la hermosa Liberty Pero quizá escuchemos la voz de Delores Que quizá nos deleite O no sabemos A mí la voz de Liberty me ha deleitado Es hermosa Pero, ¿qué es lo que falta aún en el trailer? O sea ¿Qué es lo que iremos a ver? Me pregunto yo, ¿no? O sea, wow Vi esto y me dejó muy, muy Pero que muy, wow O sea Es impresionante porque Va a haber otro trailer O sea, digamos que el trailer ya original completo Que lo va a sacar Paramount seguro ¿Qué tendrá ese trailer? O sea, ¿qué tendrá? Si tendrá más, no sé Y supuestamente va a durar entre 2 minutos Va a salir el trailer Así que Así que, bueno Vamos a ver Vamos a ver si Vino otro trailer en camino Va a ser El Va a ser el título de este video La verdad que Wow, 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 wow Impresionante Así que nada Gracias por este video No es suscribirse Por el apoyo al canal Si me ha gustado Me va a hacer ese misterio en mi Facebook Y la verdad que Quedé impresionado O sea, que hay otro trailer todavía O sea Hay 200 trailers Vamos Creo que este ya es el quinto, ¿no? Si no me equivoco El que se viene Porque sí Está, el primero que vimos todos En el Key Choice Awards El japonés El francés El que ya vimos La otra vez Y El que Lo grabaron en el cine Y ahora este El quinto trailer ya Wow Impresionante 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 Ya quiero ver ese trailer Ya lo quiero ver al trailer oficial Lo grabaron en el